Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores este pido, amores tengo, a ninguna es querido, deja de estar, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores este pido, deja de estar, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Pueblos, hoy fácil, arenas de uña. Lo que tengo muy complicado es la tradición. Ustedes lo van a poder ver y juzgar luego. Me va a ser un poquitín complicado a la hora de ponerle título a este, no sé, le vamos a llamar artesano, pero es un artesano un poco diferente de los que estamos acostumbrados a tomar imágenes de ellos. No es un artesano que hace utensilios que se han llevado toda la vida, como pueda ser un albarca o como pueda ser un instrumento musical, un rebel. Es un artesano que va al bosque, mira un tronco viejo que esté por ahí tirado, una raíz, y él, a golpe de vista, ve algo que los demás no tenemos la facultad de ver en ese tronco. Lo lleva para casa y en el momento que comienza a limpiarlo y a trabajar un poquito en él, te dice, esto es un elefante, y efectivamente lo es, ya está, lo es. Pues no sé, es como estos cuadros extractos que te dicen que, te tienen que decir lo que hay ahí porque si no eres incapaz de verlo. Pues eso es Toño, es un artista. Pero ya veremos a ver qué título le ponemos. Toño, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tomás. Comento bien, ¿no?, que vas para el monte y me imagino eso, que vas viendo hasta que le ves a una raíz algo, algo que nadie vemos, pero no lo tienen todas tampoco, o sea, me imagino que tú no llegas al bosque y todas las raíces te valen. No, no, por supuesto que no. Hay muchas que hay que desechar y a base de vueltas. Otras veces me cuesta mucho verlo, pero sí, ya vas aprendiendo. Es un golpe de vista que vas cogiendo poco a poco y como me gusta tanto el monte, lo vas aprendiendo. Que a ti lo de la madera, la afición te viene por tu padre, eso lo sabemos en este valle y en los contornos todo el mundo. Tu padre fue un amante de la, trabajaba muy bien la madera, pero era un artesano, era un artesano que hacía, pues, cosillas de estas que hacen los artesanos, como pueda ser un carro en miniatura, como pueda ser una cachava, como pueda ser estas cosas, que vemos que hay cantidad de artesanos que las hacen unos mejor y otros pego. Pero lo tuyo es diferente. En lo tuyo yo he estado en donde tiene la exposición, que luego pasaremos a verlo, y ¿qué tiene esa raíz? Pues yo la veo y no veo nada, pero en el momento que me dices eso es un hipogótamo. Y efectivamente, en cuanto lo veo ya no hay nadie que me quite de la cabeza, porque es que le estoy viendo el hipogótamo, pero es que tú eso lo vistes en el bosque. Sí. Bueno, y después se hacen montajes, pero realmente la naturaleza es muy sabia, y ves cosas que es naturaleza, naturaleza misma. Ahora iremos a un sitio que tenga unas raíces y veremos a ver si encontramos algo por allí, y verás lo que hay. Es que a veces no nos fijamos, y sobre todo en la madera muerta. La viva no, la viva le puedes ver, los árboles que tienen vida le puedes ver, qué sé yo, pero cuando hay un árbol seco, un árbol viejo, una raíz vieja, cualquier cosa de esas, a mí me llama mucho la atención. Pobre, que tampoco tenemos montes andados, y con la caza y eso, y de raíces, y a base de eso, pues con una afición de que lo ves, lo vas viendo, lo vas viendo... Pero Toño, que yo ya sé que tú no te quieres tirar flores, pero que hay que tener un don para ver eso en esa raíz, porque yo no lo veo, hasta que tú no me lo dices. Y luego, cuando pasemos a la exposición que tiene, pues yo creo que a todo el que vea este reportaje le va a ocurrir lo mismo. Van a haber unas raíces, pero al momento que él nos las vaya mostrando, vaya a decir, esta es la cabeza, los ojos, todo el mundo va a decir, claro, si está visto, está chupado. Pero hay que verlo, y hay que verlo en el monte, que es mucho más complicado. Bueno, pues lo que vamos a hacer, Toño, es darnos una vuelta por este bosque, al que me has traído, que la verdad es impresionante y bonito, y vas a ver alguna raíz, y tú me vas a ir diciendo que si yo veo, algo, y bueno, me imagino que en alguna de las que veamos vas a encontrar algo y te la vas a llevar. Sí, sí, por supuesto que sí, seguro que sí, que hay alguna. Ya he estado aquí antes de ayer y he movido algunas para llevarlas, y algo encontraremos, seguro que sí. En esta zona hay mucho árbol tirado de alcacia, castaño, como entra mucho el viento y es terreno movido, ahora lo vas a ver. Y ya luego, Toño, por último, preguntarte que a la hora de tú llevarte esa raíz, dependiendo de la madera que sea, va a tener una vida más larga o más corta, si es de un roble o de una acacia, tendrá una vida más larga que si es de un chopo. Eterna, en el momento que la limpia, el chopo tiene, pero bueno, también se trata y puede durar una vida eterna, una vida eterna. El castaño, ahí vas a ver esculturas de castaño, que es el corazón del castaño, a lo mejor los castaños tienen 200, 300 años, y es la parte interna del castaño, que eso se trata y durará generaciones y generaciones, ¿sabes? Pues bueno, pues vamos a hacer eso, cojo la cámara al hombro, te voy siguiendo y vamos a ver lo que nos encontramos por ahí, ¿vale? Venga, vamos allá. Vámonos para allá. Bueno, pues aquí tenemos a Toño, camino del monte, en busca de la raíz que él elija para luego llevar a su taller y transformar. Ahí lo tenemos ya metido dentro del bosque. ¿Tenemos algo por ahí, Toño? Sí, mira, aquí hay una. Aquí hay una. Ahí la tienes. Sí, y esa raíz tú la... yo no la veo nada. Sí, sí, esa... Yo ahí no sabría qué sacar de ella. Bueno, probablemente que dé alguna mesa guapa, alguna mesa, una base y tal, pero eso habría que mirarlo allí en la nave. O sea, como base de una mesa. Como base de una mesa de cristal. Pero figura no. Figura, cuando la limpie la madera que tiene muerta, toda la madera que tiene muerta, pues a lo mejor nos encontramos algo. Pero eso es ya sobre el terreno. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir buscando? Sí, vamos para adelante, que ahí bajé el otro día unas pocas, a ver, para que las veas, y vamos a buscar algo. Aquí me queda un cacho que no vi nada, a ver si encontramos algo por ahí. Vale, te sigo. Venga. Mira dónde hay otra. Ahí esa también estará, pues, no sé, pero igual también da para una base de una mesa o... sería, hay que arrancarla. Esa está trabada en el terreno. Sí. Esa llevará a su trabajo, costará... Mira dónde hay más. Y aquí hay otro. Mira dónde hay otro. Mira, aquí ya se ve algo. ¿Sí? Sí. Esta la vamos a bajar para abajo porque aquí ya se ve. A ver, a ver, a ver. Ponla en posición, ¿en qué posición la ves tú? Hay más o menos, hay que limpiarla, trabajarla un poco, pero aquí ya se ve algo. Aquí yo ya le veo que puedo sacar... Bueno, no me digas qué, a ver si yo... A ver si lo adivinas. Bueno, tú lo que ves, lo ves en la posición que está. Sí, así como la pongo. Yo así no veo nada. Cuando la has cogido, que estaba tumbada... Estaba así, está. Tumbándola, tumbándola tendría ahí... Podría ser como un cocodrilo, ¿no? ¿Qué le ves? ¿Un cocodrilo? No. No. Vamos. A lo mejor hay raíces que figuran algunas dos imágenes. A veces ves que es un cocodrilo, otra que ves cualquier otra cosa. Pero esta yo a simple vista, la ves aquí. Ah, ¿puede ser un animal de estos, una cabra montesa o algo tumbada? Ah, ahí vamos, ahí vamos. Tumbada. Una gacela. Eso es, yo quería sacarle... Esa es la cabeza. Mira los cuernos, aquí sale la oreja, el cuerpo. Esto no vamos a olvidar que perfección no hay aquí. Aquí son unas imágenes que son abstractas. Sí, sí, sí. Pero va a salir una gacela guapa, la cabeza de una gacela y el cuerpo guapo. Después que esté limpia la madera, yo creo que sí que vamos a sacar algo. Esta me la llevo para casa. Pues vámonos con ella. Venga, la voy a dejar aquí para cuando nos vamos. Pues Toño, que esta afición que tienes, aparte de que te entretiene y te lo pasas bien y que estás ahí... Estar bien en el monte constantemente, esto es una joya. Esto no has pagado con dinero. No lo creo. A que le guste. A lo mejor otros ven esto como, qué sé yo, y están mejor en el sardinero sentado. Yo lo respeto todo, pero a mí me gusta esto. Nací en el monte y sigo en el monte y vamos a ver qué llega. Pues vamos a ver si encontramos... ¿Qué vas a seguir buscando? Sí, ya es para enseñártelas, unas de ahí, que las he bajado antes de ayer. Vine por el otro camino, subí y bajé tres o cuatro para que las veas. O sea, hay una que tiene la forma de un sillón y las otras pueden ser para mesas o... No las he mirado mucho, ¿eh? Y así las vemos. Venga. Ya es que no hay portaje más bonito y se va a caer. No, vi. Aquí hay una. También. Mira. ¿Y qué pasa con esa, Toño? Pues esta no lo sé, que habría que limpiarla. Y mira, mira lo que... Aquí parece que está pocho todo. ¿No lo ves? Pero agarras, le agarras con el hacha, fíjate qué madera tiene. Bueno, que a lo mejor ahora no te dice nada y vuelves otro día y ves algo en ella. No, no, la llevo para la nave y la pego, empiezo a pegar vueltas, 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 y a lo mejor sale y si no sabes para qué vale, para calentarnos por la noche en el invierno. También. A la lumbre. A ver, aquí vemos a Toño. Mira que... Otra. Que tiene otra en la mano. Esta que podemos... Esta lo mismo, esta tiene mucho trabajo, como ves, esta hay que limpiarla entera, sacarle lo que es la madera, la veta, el vetado, tiene mucha madera muerta, ponerle una base, como vas a ver ahí, se ve ahí una nave, y buscándole la vuelta y nos daría una mesa para ponerle por arriba un cristal, como se verá. Sí. Yo creo que una mesa muy bonita. ¿Eh? Nuestra posición le sobrará cosas, ¿no sabes? Pero eso ya hay que preparárselo allí. Y allí también lo mismo, la que hay de allí. Aquí seguro que está con una figura. Que no me diga. Tengo que estudiarlo, pero eso ya me parece raro. A mí esto... Esta ya me parece raro. Puede ser un saltamontes, puede ser una mosca, puede ser... No lo sé, pero tiene ahí unas patas, un pico, no sé si lo ves. Sí. El aguijón, las patas, el cuerpo, puede ser algo de eso. Ahora hay que limpiarlo y luego. En esta. ¿Me entiendes? En el momento en que le quitas la madera vieja, va marcando lo que es el... Se va marcando lo que es el... El animal. Mira las patas, el aguijón. ¿Sabes a qué se parece? Se da un aire, Toño. Venga. A la mántis religiosa. Por ejemplo. A la que se come al macho. Por ejemplo. Puede salir una de ellas en cuanto la limpies. La tienes que limpiar. Por ejemplo, eso. Mira. ¿A que sí? Sí, sí. Hay que limpiarle toda la madera a esta y entonces ya le das después un poco de forma. Le das dando un poco de forma. Y esta de aquí, pues también, en un principio yo las llevo por la mesa, pero si me voy viéndolas, a lo mejor, pues sale otra cosa. ¿Eh? Pues muy bien. La madera muerta. Pues una vez que hemos visto cómo lo buscas, cómo vas a cogerte una de las que hemos encontrado, ¿no? Sí, sí. Sí, es que ya me la llevo porque hoy no tengo para llevarlo, pero es que te quería enseñar ahí las que tengo grandes para que lo vean. Vamos, vamos para allá. Mira, estas las he encontrado allá arriba y las he echado, mira por donde han bajado rodando. Esta que está aquí es una raíz de alcacia. Y aquí veo yo un asiento que va a ser un asiento muy parecido al que tengo allí en la nave. ¿No le ves la oquedad aquí dentro? Por aquí igual lo ves mejor, por esta zona de atrás. El hueco que tiene aquí. Esto hay que limpiárselo, quitárselo, y después vamos a ver el resultado en la nave que está allí. Y aquella, mira qué cosa más bonita esta de aquí lante. Esta hay que estudiar a ver qué puede salir de aquí. De aquí algo bonito seguro, porque esta forma... Tiene cantidad de patas, ¿eh? Eso es. Entonces hay que buscarle la vuelta, a base de darle vuelta, buscaremos algo. Buscaremos, no lo sé lo que será, pero hay que quitarle mucha madera, porque mira... ¿Ves? Si todo lo que está ya ha podrido. Sí, pero rápidamente aquí entra. Mira cómo suena la chaya. ¿Ves? Eso ya está sano. Se limpia entera y ya ve que sale. Y allí lante tengo otra que sale una mesa preciosa. Lo que pasa es que es muy grande y tiene muchísimo trabajo. Pero mira. Esta también, como ves, es de alcacia. Es una raíz de alcacia y sale una mesa muy bonita. La pones para arriba con un cristal, pero es que hay mucho trabajo. Pero la voy a hacer, ¿eh? Seguro. Venga, hoy... Hoy bajamos esto nada más. Lo damos para la nave y la llevamos... O sea, vamos a llevarnos la que tú ves en ella a la cabeza de una gacela o de algo similar. Sí, sí, a ver que sale. Algo parecido a eso lo sacaremos allí. Esta es la que bajamos. Pues venga. Bueno, pues ahí tenemos a Otoño con su raíz en la mano camino del taller donde terminará de darle forma. Bueno, pues mira. Ya hemos llegado aquí donde yo trabajo, donde yo lo hago. La vamos a poner para ir mirándola donde hago las cosas y pasamos y te enseño las cosas que tengo hechas por aquí y algunas a medio hacer. Muy bien. Venga. ¿Cuál es tu mesa de trabajo o no tienes una mesa de trabajo? Sí, sí, hombre. Lo que pasa es que ahora tengo cosas las pongo allí en aquella y... Pero bueno, ahí la dejo de momento la dejo ahí y la voy viendo. La voy pegando vueltas y me recreo con ella. Y ahora... O sea que de momento se queda ahí. Sí, de momento es que se quede ahí. Y ahí ya la voy viendo las cosas. Mira dónde tiene la oreja. Habrá que marcársela al morro. Bueno. Mira, aquí también tengo otra cosa. Esta es una... Que está empezada, ¿no? Sí, está empezada. Como esa. Ahí vi... Era un malojo de palos y de... Vi manutría. Manutría que sale del agua y entonces pues me falta pulirla, me falta hacerla. ¿No sabes? Bueno, voy a tomar una imagen así por encima. Sí. Madre mía. ¡Qué sorpresa, Toño! ¡Qué sorpresa! Sí. De troncos que estaban en el bosque tapados de musgo. Ahora si quieres te explico... Y cuando quieras vamos a ello. Sí, te explico un poco... Aquí tienes mucho, ¿eh? Mucho que explicar. Sí, no, vamos de prisa. Este le vi y se me representó pues a un hipopótamo. Entonces le vi la forma de lo que es el pecho, la cabeza, las orejas, los ojos y ahí está. Está sin acabar. Esta va a ser una mesa de castaño, de madera de castaño, de raíces de castaño. Sí. Y esta mesa que estoy montando es de raíces de alcacia y abajo la base de chopo. Y esa va a llevar arriba un... Un cristal y en el centro un foco. Aquí en el centro, aquí un foco, un foco... Claro. Le tengo aquí ya preparado. Le tengo aquí preparado un foco de estos de lec. Sí, sí, sí. Para arriba. Esta otra es una mesa de cerezo que falta también... Esto es lo que tengo aquí empezado para hacer. De madajas de cerezo, falta pulirla y después la pondré un cristal por encima y la de del aceite y quería pintarla de aquí de blanco envejecido. Quedará bonita también. Luego aquí tengo un elefante, en la cabeza de un elefante. Si la ves por aquí, me llamó la atención. Bueno, esta sí que... Grabla por aquí de frente. Sí que canta, ¿eh? Esta sí que se le ve perfectamente. Ven por aquí. La trompa... También está sin acabar de marcar. La trompa, los colmillos, los ojos... La mayor parte de ellos... Le he ayudado yo a algo, ¿eh? Pero la mayor parte de este agujero, este ojo, retiene la trompa y todo y yo le he acoplado estos... Estos colmillos. Y ahora pasamos ya a lo que está prácticamente terminado. Esta va a ser una lámpara. Una lámpara con dos tulipas. Así, una tulipa aquí, por ejemplo, y la otra aquí, escalonadas. ¿Sabes? Esto es de saúco y la base es de chopo. Veo que algunas las has dado... ¿Qué tratamiento le das, Toño? Aquí nada más que lleva lo de la polilla. Y un aceite, el aceite de linaza. Aceite de linaza porque no permite, por lo visto, el barní. Mira, tú que eres un enamorado de las setas. Un boletus. Y una alepiota. Esas son las figuras. Aquí luego pasamos a esta mesa. Mira. En esta, esto me representa a la escultura así abstracta de una garza. La cabeza de una garza. Todo es de raíz. Aquí un gato, si le ves, es un gato de esos persas que no tienen pelo. La representación también de una raíz. Este es un bufón de aquellos que, también otra raíz, de los que hacían reír a los reyes en los palacios, esas cosas. Este me costó mucho hacerle. Este es como una especie de coral. Los corazones también están acoplados. La máscara de la ópera. ¿Qué maderas? Dime de vez en cuando qué maderas. La madera, pues esto la mayoría de ellos es castaño. La mayoría es castaño. Sí, esto es alcacia. Esto es castaño. Estos no. Estos son arbustos, arbustos que salen en las cerraduras de los praos, de las fincas y de eso. Sí. De eso saco esto. Y pasamos a esta. ¿Y este qué figura es esta, señor? Ese es un bufón. De aquellos que hacían reír a los reyes. Sí, gíramelo un poco. Ese es una raíz de castaño. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. ¿Ves? Que tenía un gorro aquí para arriba. Pues yo le... Aquí tiene los ojos, la boca, los brazos. Y se me parecía, pues eso. Le di un poco de vida para lo del bufón. Luego esta mesa. Esta otra tengo. Esta es una escultura de Don Quijote de la Mancha. Una representación. Esto es una raíz y esto es otra. La hice la copre. Esta raíz de verdad es que no sé de qué es. No tengo ni idea. Esta de aquí abajo es de espina, pero esto no sé ni de qué es. Estaba metido allí y puede ser de hiedra. Una pipa. Esto es de saúco. Una rana. Esta es de castaño. Este de aquí es un nudo que me llamó mucho también la atención de saúco. Es muy bonito. Tiene un vetado. Mira. ¿Ves? Esto es lo que más gusta de la madera. Toda la veta entera del tema. Tiene un aceite de linaza. Por eso parece que... Luego este es un cubano. Le hice en vez de con un puro le metí una pipa. Por cambiar un poquitín el rollo. ¿Eh? Este es un montaje también. ¿Ves? De piezas. Piezas de raíces. Aquí hay una foca. Y esto es una fuente. Una representación de una fuente donde iban las mujeres en Collao a la vara. La fuente de la espina que le llamaban. Y tiene... En Collao de Cieza. En Collao de Cieza. Que es de donde soy yo. De aquel pueblo. Luego estos abanicos son de chopo. Los dos. Pasamos aquí a esta otra. Dime el abanico. ¿Cómo está hecho? ¿De qué parte de la raíz? No. Este está hecho con chopo. Con una... Yo le llamo rodaja. No sé si se llamará rodaja. De hecho, con un chopo que estaba caído ahí donde en Valdecuña. Le corté un trozo. Y del mismo árbol. De la misma madera. Esto no es de raíz. Esta. Esta, por ejemplo, es una hiedra. Y había por ahí esta que es una tulipa de cristal. Y se me ideó lo de abajo. Este es un trozo de higuera. De árbol de higuera. Y se... Pues cogí la idea de poner a la hiedra que tenía como una forma de lo que es el tallo de atrás de la campanilla. Y le he hecho una escultura como una campanilla. Me gustó. Y es lo que la hice esta. Esto es hiedra. Todo esto es hiedra. Luego esta mesa. Esta mesa que está aquí. Bueno, esta mesa, cuando el espectador vea este reportaje, va a saber que las raíces que antes nos comentabas en el monte, que podrían servir para mesas, es esto lo que quieres hacer. ¿No es eso? Sí. Sí. Más. Bueno, esto es de espina. De una espina, fíjate los años que puede tener. Si conoces las espinas, lo que tardan en hacerse. El pie es de abedul y el cristal. Tiene mucho trabajo esta mesa, pero queda así, queda bonita. Luego, esto es una trucha, también de raí, de castaño. Y este, el pie es de chopo. Esta es una higuera, de una rama de la higuera y la base de alcacia. Y este señorín es el hombre pulpo que yo le llamo. Hay cosas que tengo que reformar, pero bueno. ¿Me ves? Sí, sí. Bien. Ahora esta de aquí atrás. Ves. Esto todavía lo tengo sin acabar. Este va a ser un reloj. Este es de chopo. Hay que ponerle aquí las agujas, la cajera y va a ser un reloj que funcione. Este es un cormorán. Un cormorán, le ves el cuello, ¿no? Las alas cuando acaban de comer, que se pone con las alas así. Y el pie es de chopo, es de castaño. Pasamos a este. Esta es otra escultura de dos cimnes. Este es de saúco. Y el pie de olmo. Y aquí es donde tengo todo lo que me sobra de las raíces, para que veas que no vale todo. Ahí lo voy tirando ahí. Y ahí, pues eso para arena. Esto no, esto no es para arena, es para sacar mesas y cosas. Esta de aquí... O sea, espera, que voy a recrearme un poco los cisnes, que creo que merece la pena, ¿eh? Sí. Tengo que seguir muy despisa, muy despacio. Cuidado atrás. Esto de aquí es un chivo. Una representación de un chivo con el pie de higuera. Mira qué pie más bonito de una higuera. No, me parece fenomenal la imagen del chivo. Es una raíz, ¿eh? Es una raíz, nada más que le marqué aquí con... Le hice aquí dos marcas y la vi que... Pues esta, cuando la vi... Un artista eres. ¿Qué va? Pasamos aquí. Esta va a ser una lámpara para una entrada. De falta, como podrán ver, el casquillo, porque todavía no se lo he puesto, el casquillo de la bombilla. Lleva aquí en el nido, digamos, la bombilla, el cable. Esta es de espina y de hiedra. Me costó mucho hacerla. Esta también hay que limpiarla la hiedra y la base de alcacia. Esto de abajo de la base es de alcacia. ¿Esa hiedra está tal cual, como tenía abrazada la espina? Sí, sí, tal y cual. No le he hecho nada más que limpiarla y tratarla, tal y como la tenía. Fíjate tú qué cisco tienen aquí metidas las hiedras. Fíjate. Y la hiedra es un árbol parásito que rápidamente traba lo que coja, lo asfixia, lo seca. Este de aquí, esta imagen también es otra de ahí. Es un cachalote y una ballena entrando en el agua. Esta es en teiza. A ver, ¿no? Sí, sí. Está saltando y entrando en el agua. Esta me encanta. Bueno, pues esta ya una vez que esté terminada con su foco. Eso es. Bueno, esta es el corazón del castaño. Lo que es, digamos, le llamamos el corazón. El corazón del árbol tiene corazón también. El corazón del castaño. Fíjate los años que tendría este castaño para que saque este vetado. La beta, mira. Si lo enfocas por aquí en la cámara, igual lo ve. Por aquí, por este lado. Por aquí, mira. Estas son vetas que produce la madera por dentro después del castaño. ¿Sabes? Y la vi y le hice esa escultura porque me gustó. Me llamó la atención. Y el de abajo es de chopo. El pie. El pie. Este que ves aquí, le tengo como perchero. A alguien le gusta como escultura. Es un roble, un roble de esos cajigos chicos que estaba seco y le limpié todo seco, seco. Y mira qué vetado. Le ha sacado estos de él, ¿eh? Este vetado, estas vetas que son como verdes. Sí. Esto es lo que tiene las vetas que tiene por dentro el árbol. ¿Eh? Es muy bonito. Le gusta a mucha gente este. Bueno, es... Qué sé yo. Esta de aquí, pues también la quise... Esto es una raíz de una parra. Una parra de las de aquí, de esas parras que van por las casas. Y el pie es un pie de higuera. Me gustó y la hice como esta escultura. Luego esta, también para una entrada, es guapa. Esto de aquí arriba es de palmera. Este es de los arbustos esos que se ponen en los jardines, que se echan unas flores moradas. Yo no sé el nombre ahora, no me recuerdo cómo se llama. Y el pie de abajo de chopo. Esta es una hiedra. La hiedra tal y como. Y el pie de abedul. Tiene sus formas también raras y me llamaron también la atención. Tiene como cabezas por aquí. No sé, me llamó la atención y por eso la puse. Le gusta, hay gente que le gusta así la naturaleza, ¿no sabes? Y aquella, esta es más bonita. Esta también es de hiedra. Esta es de hiedra. Mira qué cisco se ha mangado aquí. Y el pie de fresno. Perdón. Esta de aquí es de saúco. Está la raíz. Digamos que el árbol es así, ¿no? Sí, sí. Y yo la encontré así. Y le pegué la vuelta, la limpié, que me costó lo suyo. Y para una entrada se puede hacer varias cosas. Se le puede poner un tiestuco aquí con una flor, una planta. Se puede dejar tal como. Y bueno. Esta es otra hiedra. De qué forma tiene más bonita esta hiedra también. Y el pie es de castaño. Esta es una lámpara. También falta lo mismo que aquella. Las lámparas no las he puesto todavía el cable. Pero eso, bueno, es sencillo. Esta es de saúco. Dos árboles. Son dos saúcos que se han unido aquí. Se han hecho uno. Sí, sí. Y la base de chopo. También gusta mucho esta lámpara. Luego esta otra, lo mismo. El pie es de espino. La rama de hiedra. Y la lámpara. Y esta otra. Esta otra es otra hiedra. Otra escultura de hiedra con el pie de castaño. ¿Eh? Y ahora si me permites. Sí, dime. Te quería enseñar algo que tengo por allí de gente que era, pues eso. Artistas. Artistas. Porque lo hacían con la navaja, amigo. Artistas. Tallas hechas a navaja. A navaja. A navaja. Pues una vez que cojamos la última imagen de esta. Una hiedra, dijiste, ¿no? Sí, sí. Esta es una hiedra. Es bonita también. Una hiedra. Y el pie de castaño. Pues vamos a esas obras que tienes de artesanos. Bueno, mira. Aquí en esto he puesto, por encima, tienen más cosas. Los dos ya han fallecido, por desgracia. El uno era mi padre y el otro era otro señor de aquí, Toño, que era de Collao. Y el otro otro señor de aquí, de Villasuso, de Anievas, que se llamaba Modesto, que también falleció el hombre. Esto de aquí, de este lado, lo he hecho yo. Esto, pues, para entretenerme estas tallas, son tallas hechas a relieve que son sencillas y esto lo he hecho yo. Estas tallas están realizadas por ti. Sí, sí, pero esto es sencillísimo. Bueno, sencillo. Yo estoy viendo ahí un señor picando el de allí que me parece preciosa. Pero bueno, aquí un blablás con un pez. Este es un señor que saqué de ahí, de eso que no sé qué está haciendo ahí. Y esto, otro, un venao. Estos son cuadros de familia que los colecciono, como aquellos que tengo allí que vas a ver, porque me gusta tenerlo. No me gusta tirar nada a mí. Este carro en concreto es el que hizo el señor ese que te digo, Modesto, de Villasuso, con la pareja. Villasuso de Anievas. De Villasuso de Anievas, sí. Lo hacían con la navaja, la mayor parte de ellos. Mira qué mesita, qué comodín, también con la navaja y con las tablas estas de pino, lo que tenían los hombres. Y el horrio ese. Está elaborado, ¿eh? El horrio, pieza por pieza. Mírale, ya tiene aquí incluso la polilla, ya le he tratado de la polilla. Esto hay que hacerlo. Aquí queda bonito, pero esta gente, cuidado. Estas vacas también las hizo este señor, el Modesto, que falleció en marzo, me parece que tú le conocías, ¿no, Tomás? Sí, sí. Estas. Estas las ha hecho el hijo. Pero bueno, el carro, el hijo de Modesto, las ha tallado estas piedras. El carro este la hizo mi padre. Con esto se bajaba la madera antiguamente de los montes. Una rabona. Una rabona, efectivamente. Este también lo hizo él. Este era para la hierba. ¿Tu padre? Sí, mi padre. Y estas cachabas. ¿Todo esto a navaja? Pónmela así despacito, vete girando, para que se vea que está hueco eso. Hueco, hueco. No, aquí no hay nada pegado. Esto está sacado, sacado toda navaja. Toda navaja. La ficha del dominó también. Todo hecho a navaja. Esto lo sacaba de los frenos, de madera de freno, cuarteado. El freno lo mejor era así de gordo. Le hacía cuartos y con la navaja le hacía esto. Y sabes cómo le hacía, esto es curioso, cómo le hacía este quemado, ni pirograbadores, ni nada. Esto agarraba un alambre, encendía el gas, ponía el alambre en el gas y cuando se ponía roja le iba marcando con el alambre. Hay que tener paciencia. Los puntitos con el alambre quemada y las rayas, lo quemaba con las alambres. Era para verlo eso. Y, jo, se echa mucho en falta esta gente. Bueno, a todo el mundo, pero... Bueno, y ahí atrás tienes una cabeza que es... Eso es una culebra, eso es un nudo de una culebra. ¿Y eso lo has hecho tú? Sí, sí, sí. Esta la saqué de un castaño. Todo esto es de un castaño, del nudo de un castaño. Pero la guardo ahí porque viene gente a ver esto y le da lluvia en las culebras y digo, bueno, es un nudo. Y entonces la vi y en un principio iba a ser para un aplique que lleva aquí dentro vacío para una bombilla. Y ahí está. Toño, estoy viendo por aquí, bueno, que tienes algún tronco sin tocar todavía, pero tienes otros que ya tienen alguna forma, como es el caso de este. Ah, este, sí. ¿Este qué va a ser? ¿Algún asiento? Sí, sí. Estos son unos pinos que hay aquí en la colada, que son pinos piñoneros. Entonces me puse a hacer estos asientos, pero están muy tocados. Están muy dañados por dentro y cuesta muchísimo el hacerle la forma. Y le voy a usar para que no se venga aquí la gente. Para que no se caiga la cosa. Para que no se arrime, le tengo que cerrar esto bien, ¿sabes? Tenía cuatro hechos, pero no sé qué sacaré de ahí. Por aquí atrás, mira cómo me puse por atrás. Ven. Me puse a buscarle la forma de quitarle la madera muerta. Pero la madera muerta, si ves, entra, sigue. Sigue para adentro y sale por delante. Entonces no puedo hacer nada. Ahí se ve todo lo que es la madera muerta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esta silla, la hice, es de chopo. Esta madera es de chopo y las patas de haya. Pero ¿y estos dibujos que tiene tanto el asiento como el respaldo? Esto y esto es de ello, del chopo. Por dentro, esto es madera muerta y le cría este vetado. Quedan preciosos. Lo que son los chopos carolinos, esos chopos grandes que tienen nudos. Sí, sí. Es esto. Y esto por fuera. Es que bonito. Sí. Es bonita, sí. Luego, aquí, este otro sillón de aquí. Este es de castaño. Mira qué raíz. Mira qué raíz más bonita. De castaño y en la base de chopo también. A ver, siéntate. No falta más que nos caigamos, ahora, ¿no? No te preocupes que está hecho a conciencia. Qué bonito. ¿Qué te parece? Muy bonito, muy bonito. Y este otro, que está aquí, este, es el que teníamos ahí, ¿te acuerdas que te hablé antes en el monte que iba a ser...? Sí, uno que tenía congelado el centro. Sí quedará, más o menos. Uno como igual, porque estos son piezas únicas. O sea, que es otro asiento. ¿Te puedes volver a sentar en ese, Toño? Sí, cómo no. No te preocupes que no me caigo de este. Es que se les ve mucho mejor la forma, ¿sabes? Sí. Son muy bonitos los dos. Ahí tenemos el anterior. Y este, pues este tengo otro ahí ya cogido, que no va a ser igual, porque de esto... El fondo de sentarse es chopo también. Chopo, y la base chopo. Yo estoy enamorado del chopo, ¿qué quieres que te diga? Hay gente que dice que el chopo no vale para nada y para mí me encanta. Y el colorido que tiene es impresionante. Y el asiento de alcacia. Aquella raíz que teníamos en el monte también era de alcacia. El respaldo, ¿no? Lo que sí, lo que es el respaldo y la raíz entera, esto es una alcacia. Aquí tenemos... A ver, ¿a quién se te parece este? A ver si le sacas el parecido. Sí, de estos muñecos amarillos que no sé cómo se llaman, los Simpson. Efectivamente, va Simpson. Le puse la pipa porque ese chaval es un crack, digo, vamos a ponerle, de un saúco. Estaba a la raíz de un saúco, le vi la forma y pum, pum, le hice la cara de Maxinso. ¿Se parece a algo, no? Sí, sí, mucho. Esta es una lámpara con la imagen de una calavera, con los ojos, la nariz y la boca con la pipa. Esta madera es de tejo. Esto es tejo. Y lo de abajo es alcacia. Esta mesa la tengo con ese cristal, pero se le voy a cambiar. Tengo que poner un cristal claro para que se vea la raíz. Esta mesa es preciosa. Esta raíz es de saúco. Y en el nudo, mírale por delante, lo que es la base, ese es de roble. Quédate tú. Volvemos a otra pieza de chopo, ¿eh? Sí. Esta es una mesa de chopo, la base de abedul. Este de plátano, con los que están al lado de las carreteras, los platanales estos. Sí, sí. Y aquí por dentro, ya lo ves, están mis dos hijos y mi sobrina. En una foto, Jorge y Carla y Cristina. Le hice esto y le saqué esta... Lo iré así sobre la marcha. Bueno, una mesa... A mí me gusta mucho. ¿Este lo tenemos ahí? Ese es un montaje que estoy haciendo. Le vi en el que rascante abras y digo voy a hacerle. Es un montaje que estoy haciendo con velas. Pero ese está ahora en proceso de fabricación, ¿no? Sí, 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 eso es a base de velas. Poner velas y velas y velas para que salga aquí. Se forma aquí lo de la acera. Te va formando figuras como las estalactitas y las estalamitas. Sí. Pero todavía ahí le tengo parado. Este que tienes aquí es el escubidú, el perro de los dibujos animados. Ese está montado a base de raíces. Esta la hemos encontrado en la playa. Y le monté así y le puse el puro por darle un poquitín de... Y estos son de contraventanas que le di esa forma como de una máscara que está lejos, ¿sabes? Esta de aquí también es otro montaje de una brigaza con la forma de una culebra y el pie es de castaño. También la pasé. Esta es bonita. Esta a mí quizás es de las que más me guste. Esta es una lámpara. Esta es una ray que la he hecho una lámpara con unas iguanas. Míralas. Las iguanas aquí que se están como engarrando y está otra saliendo del agua. Y aquí sale... Espera, espera, las iguanas que las quiero pillar bien. Una la estás tú cogiendo con la mano. Sí, una está por atrás y otra está por delante. Una por aquí y otra por aquí detrás. Y esta de aquí sale, ¿no la ves la cresta que sale del agua? Y la otra está asomando. Sí. También. Mesa de chupo. La mesa de chupo y el pie es de ciprés. Esta la encontré a la orilla del río, en Valdebuña. Se conoce que en algún jardín que lo arrancaron... De un ciprés. Ahora esta que está aquí, esta también es una joya. Este es un expositor para posiblemente los hornillos del palacio, para las bodas. Por eso le puse el corazón y los aros. Ah. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ponen unas tablas que le hice también yo para las anchoas y los quesos. Y esto es como una mesa expositora. Aquí ponen las tablas. Y esa pieza también es muy bonita. Y el pie es de castaño. Este elemento que tenemos aquí arriba, este es escubidú. ¿También? ¿Le ves bien, no? Sí, sí. Pues aquí no hice casi que nada. Este otro es un lagarto. También de una raíz de castaño. La cola, todo. La cabeza. Y la base de alcacia. Otra joya. ¿Qué ves? ¿Ves algo aquí en esta raíz? Ahí veo una paloma, ¿no? Efectivamente. Una paloma en el nido y el macho que está aquí en el árbol. Sabes que siempre se pone un macho cerca cuando es una representación. Y la paloma en el nido. Todo esto es una raíz. Mírala. Sí, sí. ¿La ves? Y este otro mueble, pues para alguna entrada de... También he hecho este árbol es de saúco, el pie. La base de chopo. La mesita de chopo. Y el espejo o cuadro, lo que se quiera poner, esto es de un nudo de haya. Sí, sí. Esta de aquí, también otra joya para mí. Es de castaño. Esta no la he cogido yo, ¿eh? Esta me la ha regalado un tío que también tiene mucha afición. Un tío que tengo en el puente de San Miguel. Y la he puesto aquí. Me la regaló, la encontró. Nació en una pared. Nació en una pared. Aquí está la forma de las piedras. Todo esto que está por aquí eran piedras que estaban metidas adentro. Y la base de chopo. Eso es la naturaleza, ¿eh? Esta de aquí. Bueno, esa es una raíz bastante complicada. Sí, sí. Sí, esta es complicada, pero rápidamente le di vida. Yo vi en el cuadro de Goya, hay una representación del fusilamiento del 2 de mayo. No sé si le conoces el cuadro. Está un paisanín, cuando le están fusilando, que está con las manos arriba y aquí la cabeza que se cae. Y estas son las caderas. Bueno, esto es la imaginación de cada quien, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos los brazos hacia arriba. La cabeza. Estos dos brazos. La cabeza aquí caída. Luego está aquí la forma de las caderas. ¿Eh? Y lo hice como una escultura, pues eso, de representación de eso, del 2 de mayo. Del fusilamiento del 2 de mayo. El pie es de castaño. Ese está hecho con máquina. Le aproveché. Las caderas muy bien, ¿eh? Sí. Las caderas tienen la forma de las caderas. El tío es que además en el cuadro, en el cuadro, si te fijas, está el tío como cayéndose, bueno, está bastante bien. Luego, esta, esta es otra lámpara que he hecho aquí, ¿eh? De castaño. Esta mesa es muy bonita. Lo que pasa es que también le tengo que poner, le tengo que poner otro cristal claro. ¿Para qué...? Porque está hueca por dentro. Si te fijas, voy a ver si lo puede coger la cámara. Para que tome vida. Efectivamente. Por aquí dentro tiene hueco. Y dentro tiene unas piedras blancas para que se vea el vetado del ciprés, que también es de ciprés. Sí, pero lo mata un poco el cristal. Efectivamente. No, al cristal se le voy a quitar. Pues esto, este no va ahí. ¿Eh? Luego esta, esta otra que tenemos aquí, esta otra escultura, la he hecho, porque me llamó la atención de la raíz, esto. Esto de arriba. Digo, coño, ¿qué es eso? Y me recuerdo cuando era crío que echaban películas de aquellas cubanas y de aquellas que tenían en las granjas y en aquello que tenía un pañuelo puesto en la cabeza con un nudo arriba el pañuelo. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pues esto, los ojos, la boca, los brazos y las caderas. Y le hice pues esta escultura como para la representación de una cubana. Luego esta otra. Esta otra está muy lograda porque, ¿ves qué es? ¿Qué ves ahí? Un pulpo, puede ser. Efectivamente, un pulpo de una raíz, el pulpo con los ojos y la base, la de abajo, este es de alcacia y el de abajo es de castaño. Sí. ¿Ves qué raíz más guapo de castaño? Como aquella que teníamos allí, talcuerdas, que tenía muchas patas en el monte. Sí, sí, sí. Pues es una estilva hestia. Esta ya es otra escultura de castaño. Mira, la tengo puesta aquí todavía sin ponerla en el pie. Fíjate qué formas tiene. De una raíz, ¿eh? Es la raíz del suelo de castaño también. Y la base es de chopo. Ya conoces el chopo, ya se ve cómo está. Y esta otra de aquí, pues también de una raíz de castaño, salió eso, una tortuga. Una tortuga. La cabeza, las dos patas. La de abajo y puesta también en una base de chopo. El caparazón. Son todas figuras abstractas. Bueno, y aquí, en estas paredes. En estas paredes de aquí, pues se le he puesto esto un poco para darle un poquitín de vida a esto porque me gustan mucho los cuadros, ¿eh? Y lo voy a ir poniendo los cuadros que me regala la gente y eso como me gustan. Luego he hecho yo alguno de madera. Que aquí está puesto este, por ejemplo. ¿Este de qué madera es? Este es de chopo. Mira, fíjate. Fíjate qué joya esta madera. Y dicen que no vale para nada el chopo, ¿eh? Y eso al fin, es precioso. Y eso es una pieza entera y al final, ¿eso qué va a ser? ¿Un espejo, un cuadro? Un cuadro. Aquí va a ir una foto y un cristal. Cuando esté terminado va a ser nueve. Un espejo será este de aquí. Este, este está para un espejo. Mira qué pieza. ¿También es chopo? Sí, 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 también. ¿Eh? Va al espejo por atrás. Después se le pone. Toño, que en la madera del chopo será la peor, pero el que más colorido da, ¿eh? Es impresionante el chopo carolino. El chopo carolino, el chopo liso, nada, es en nada. Pero el chopo carolino, que es el que tiene los nudos, esos que tiene esas verrugas, aquello que tengo allí. Todo aquello que tengo allí en el fondo, que grabaste antes, es el chopo carolino. ¿Y ahí tenemos otro que ya le has metido adentro un paisaje? Este también, esta me la regalaron, es de los picos de Europa. Se va a un poco luco de esos de asturianos, y también me gusta. Y le puse yo de los chopo también, le hice esos recortes, papá, y le hice un... Hay una especie de marco, de aquella manera. Pero bueno, que me gusta mucho esto verlo. Por lo menos a mí. Y las más, eso, pues también le iré poniendo los cuadros que me están regalando. Y no hay más. Esto es lo que tengo acabado y en proceso más... Esto es lo que tienes terminado, lo que me has mostrado hoy. Yo, Toño, no lo sé. He estado callado todo el rato. Estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido. Porque, bueno, yo a esto lo llamaría el bosque encantado. Sí, sí. Porque esto estaría en 20 kilómetros repartidos, en 20 kilómetros cuadrados del bosque, y tú lo tienes aquí todo, y son todo figuras. Y más, y más que si Dios quiere, voy a traer. ¿Qué intenciones tienes, Toño? Esto, vamos, no lo sé, yo te digo, yo soy ahora mismo el propietario de esto, y haría una exposición que la gente de Cantabria lo vea. Sí. La de Cantabria y de la escuela de Cantabria, que esto se vea. Sí, es la idea que tenemos. ¿Qué intenciones tienes? Sí, sí, es la idea. Es la idea que tengo de darles que se vea, se conozca, y oye, si quiere alguno hacer cosas y ver y yo qué sé. En principio darte a conocer y luego realizar alguna venta. Sí, sí. Hombre, claro, porque tú ten en cuenta que todo esto cuesta dinero. Cuesta dinero los aceites, cuesta dinero las herramientas, cuesta dinero todo. Y cuesta mucho trabajo. Y cuesta mucho trabajo, muchas horas, y ya has visto en el monte, las raíces las acarreo yo, las traigo yo, pongo el coche, lo pongo todo, y sí, sí, que quiero, pues eso. Pero bueno, yo, todas esas cosas que me has dicho son insignificantes para la obra de arte que tienes aquí. El viaje, el coche, el trabajo, todo eso es insignificante para esta obra que tú tienes aquí. Ya, después, pues como lo ves, pues después llega la gratitud, ¿no?, de que te encuentras y dices, joder, pues ha merecido la pena de que... Bueno, pues yo te vaticino, Toño, que eres un artista que estás comenzando, pero que vas a tener futuro. Pues muchas gracias. Que vas a tener futuro. Muchas gracias. Y vamos, que una exposición que, vamos, que sí o sí la tienes que hacer. Que sí, sí, la haré, voy a ver cómo, porque este mundo es... Eh, Toño. Dime. Dime de la obra de todas las que tienes aquí, que son muchas, y además no llevas mucho tiempo en ello. Dime de cuál es de la que más orgulloso estás. ¿Yo? Sí. ¿De la que más? Sí. Bueno, hay bastantes, ¿no?, hay muchas de todas las que tengo. Te vas a sorprender. No me digas que de esta tan pequeñita. Mírala. ¿De la paloma? De la paloma. La raíz esta de la paloma es que yo me quedé prendado desde el primer día, ¿eh? Porque es que aquí sí que yo casi que no he hecho prácticamente nada. Y tiene una cosa... Sí, gírala un poco, un poco más. Ahí. Ahí, que puedo coger yo bien a la paloma. Tiene un valor que para mí, pues... A ver, me gustan muchas, ¿no? Bueno, pero esta... Vamos, yo creo que si viene alguno... Igual hasta ni se la vendo. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. No lo sé, porque es que... A ver, esto es todo único. Mañana puedes encontrar otra cosa que... Pero no lo hay, ¿no? No lo sé, yo... Mira, esta se nos había quedado que no la habías visto. Estos sillones, Toño, también son únicos, ¿eh? Sí, todo, todo. Es todo único, porque no... Mira, esto no lo habíamos grabado. ¿Qué es eso? Esto es de castaño, pero no es ni corteza ni nada. Esto es madera. Sí. Madera de castaño, mira. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuántos años tendrá? Pues también... Yo voy a seguir en el tema, porque me encanta. Ya has visto que el monte... Ya me conoces de muchos años. Hemos coincidido. Bueno, Toño, yo te diría una cosa. Tienes ahora mismo la tele aquí delante de ti. Sí. Pues no lo sé, véndete de alguna manera. Invita a quien vea este programa, yo por lo menos que invítale a que venga a verlo, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Mira, ya está... ¿Y dónde estás? Sí, sí, en Arena Ardiguña, en la misma rotonda, está la nave esta, que primero era de los Camelos de Fesatrans, y aquí ya me ve la gente, y bueno, ya está viniendo gente. Ya sin publicarlo ni nada, ya viene gente, y de lo cual estoy orgulloso. Está abierto para todo el mundo que quiera venir. O sea que cualquiera que vea este reportaje, si le apetece venir a verlo... Sí, sí. ...está invitado. Está invitado. Además, se puede tomar también un café en la bodega de Olvalles. También voy a vender un poquitín en la bodega de Olvalles de los hijos. ¿Entiendes? También puede tomar ahí un café. Exactamente. Pues muy bien, Toño. Gracias también por haberme mostrado esta bonita exposición, y que tengas mucha suerte. Gracias a ti, Tomás. Bueno, pues estuvimos con este artesano. Bueno, al principio del programa dije que no sabía cómo denominar a esta persona que hace... que le da vida a estas raíces. No sé si es un artesano o no sé cómo nombrarle. Estuvimos con él. Gente que hace maravillas con la madera, lo tenemos por todos los sitios, por todos los rincones de Cantabria. Y él de una manera especial, sin apenas herramientas, valiéndose del ingenio, de la vista, del primer golpe de vista y ver algo que no vemos otras personas en esas raíces, en esos huecos que tiene cada raíz, no sé, en el formato de ella. Y luego, pues dedicándole muchas horas a limpiarla, pulirla y sin ninguna herramienta muy especial. Yo le animaba a que haga una exposición, yo creo que la debe de hacer, porque, bueno, es algo, al menos, no muy visto. Y, posiblemente, le guste a mucha gente. Para Aperitivo, este reportaje que nosotros le hemos hecho y que todos ustedes van a poder disfrutar con él. Que, nada, que esto ha sido todo. Que yo seguiré buscando por todos los rincones cosas como esta que hemos estado grabando hoy y poder mostrárselas a ustedes el próximo jueves. Así que no nos pierdan y hasta entonces. Música 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 Música